Muy buenas noches, estimados amigos, qué grato y especial poder estar con ustedes nuevamente a través del fanpage de Acero Zarequipa, la seguridad de un fierrazo. Realmente hemos estado siguiendo Acero Zarequipa que estamos con ustedes noche a noche y vemos todos los saludos que nos que nos manda el profesor El Quineo, el amigo Máximo, el amigo Milwal, el amigo Percy de distintas ciudades, Tarapoto, Moyobamba, el rey hermoso del Mantaro en la en Arequipa, veo saludos desde Piura, qué grato es estar con ustedes esta noche y poder compartir con ustedes a través de de las redes sociales de Acero Zarequipa. Hoy desarrollamos nuestro segundo webinar para todos los amigos soldadores, carpinteros, metálicos, cerrajeros, los estudiantes de metalmecánica, lo cual me hace recordar a los institutos en todo nuestro Perú, a los colegios técnicos, también recuerdo rápidamente Milgrado en Piura, Federal Alemán allá, en Chiclayo, hay tantas instituciones en Iquito, tantos eventos, en Arequipa también, bueno, hoy desarrollamos nuestro segundo webinar para nuestros amigos soldadores, carpinteros, metálicos, cerrajeros, y todos aquellos que desean aprender un poco más de este lindo y rentable oficio. Reciban un caluroso y fraterno abrazo virtual de parte de todos sus amigos de Acero Zarequipa, y en esta noche especialmente también nuestros amigos de Solexa que nos van a acompañar en esta capacitación. Tenemos grandes novedades para ustedes, dentro de ellas es la realización de un sorteo para todas las personas que se hayan inscrito y se conecten a la transmisión. Lo que sí les puedo ir adelantando es que por favor pasen la voz, ya iniciamos nuestra capacitación, muy interesante hoy día, y compartan el enlace del video para que puedan pasar la voz a los amigos de que ya iniciamos, ¿Correcto? Como otro punto de mejora tenemos por ustedes lo que es la Academia del Acero, donde van a poder descargar rápidamente, después de aprobar su cuestionario, van a poder descargar su certificado. No es necesario que esperen dos, tres días, ya no, ya, ya, ya mejoramos ese detalle de ahí, y automáticamente aprobado su cuestionario, reciben su certificado de participación. Así es. Como siempre, recuerden que este es un espacio digital creado por Acero Sarquipa para dar conferencias técnicas que les harán de mucho utilidad en sus trabajos y reforzar sus conocimientos, y así poder realizar más y mejores trabajos. Estimados amigos, hoy tenemos con ustedes a una empresa invitada, con la cual venimos desarrollando distintas actividades de capacitación desde hace ya dieciocho años aproximadamente, con ellos hemos desarrollado lo que es la jornada de carpintería metálica de forma presencial para todos ustedes recorriendo de norte a sur todo nuestro querido Perú. Esta capacitación va a estar a cargo de nuestro amigo Alan Chubitá de la empresa Soldexa, y él nos va a dictar el tema fundamentos de aplicaciones de la soldadura en metal mecánica liviana. Así es. Antes de iniciar solamente quiero recordarles que la idea es de espacios que todos podamos compartir, compartir experiencias, y así poder aprender y mejorar día a día. Para eso debemos tener una comunicación fluida, ordenada, pero sobre todo respetuosa a través de nuestros comentarios de FanPest. Desde ya pueden ir dejando sus comentarios, pueden ir dejando sus preguntas en los comentarios, las cuales van a ser respondidas por nuestro amigo Alan al final de la capacitación. Ahora sí lo dejamos con nuestro amigo Alan. Alan, estimado Alan Chubitá, muy buenas noches, ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches a todos los participantes. Hola, Carlos, de verdad, un gusto, gracias por la invitación. Esperando que se encuentren bien de salud todos los todos los eh las personas conectadas de Haceros Arequipa, ¿No? Y acá esperando ya para para empezar la la capacitación, ¿No? Y no solamente en Arequipa, sino de todo el Perú, todos tú, yo sé que también tú nos estás siguiendo en la transmisión ahí en el Facebook, y puedes ver todos los saludos que nos hacen llegar, no solamente a ciudadanos de Haceros Arequipa, sino también a a nuestros amigos, a a nuestros aliados en el Río, a nuestros aliados estratégicos, que es Soldeza y SAP. Es correcto, Carlos, un gran saludo a todos, a toda la gente que está escribiendo de los distintos departamentos de Perú, ¿No? De Juliaca, Viva de Tarapoto, de Pucalpa, de Arequipa, ¿No? Un gran saludo. Así es, Alan. Tú mismo eres, amigo. Listo, continuando con la capacitación. Vamos a proyectarlo. Vamos a proyectarlo. bien, vamos a ver, buenas noches, vamos a ver este, esta es la agenda para, para esta noche. No vamos a ver el proceso de, de fabricación del acero, y la calidad, y las propiedades del, del material a treinta y seis. Vamos a ver cómo seleccionar adecuadamente un proceso de soldadura y un material de aporte. Vamos a ver algunas aplicaciones comunes en metal mecánica liviana, y les voy a, vamos a ver las conclusiones finales, y les voy a presentar el nuevo producto fabricado por Soldex. Listo, Carlos, este es. Claro. Este es la primera parte, te cedo. Gracias, Alan. Sí, así es, como ustedes pueden ver, vamos a ver lo que es la primera parte, lo que es el proceso de fabricación del acero y la norma treinta y seis, como un pequeño repaso, y luego entrar así al tema principal, que es fundamentos de aplicaciones en soldadura para metal mecánica liviana. Como ustedes pueden observar ahí la, la presentación, lo que están observando es el esquema de producción que tiene acero Zarequipa para lo que es el acero en general, ¿sí? La cual se inicia justamente con una planta de fragmentación donde utilizamos gran parte lo que es material reciclado, lo que muchas veces desechamos o desaprovechamos en los talleres, en el tema de las construcciones, y todo eso nosotros lo copiamos, lo clasificamos de acuerdo al porcentaje de carbono de estos materiales, y lo fraccionamos, ¿correcto? Dentro de este primer paso que es la planta de fragmentación, es la reducción del material, se va fragmentando, se va reduciendo en tamaño todo el material reciclado, y se va clasificando en distintas formas de acuerdo al porcentaje de carbono que pueda tener latas de conserva, materiales a treinta y seis, de repente puntas de barras corrugadas, o mermas de barras corrugadas, de repente material reciclado que viene de las minas, y todo eso tiene una distinta composición química. Luego de esto, nuestros ingenieros meteorologistas van clasificando este material, y lo que van a hacer es, ¿qué cosa? Van a ir ingresando al horno eléctrico, ¿correcto? No solamente ingresa ese material al horno eléctrico, sino también ingresan otros agregados químicos, para así poder fundir rápidamente el material, ¿correcto? De su estado sólido, este material reciclado, ha estado líquido, y es justamente acá ya en el horno eléctrico, donde el acero ya está líquido, y completamente, donde se le da justamente lo que es la calidad. ¿A qué me refiero con la calidad? De acuerdo a las normas ya establecidas, a los estándares de calidad, del porcentaje de carbono, los elementos químicos, se va dando la calidad al acero. ¿Correcto? Imagínense como si fuese esto, una gran olla gigante, donde hay qué cosa, hay que tener la receta adecuada, para tener un producto final adecuado. Este producto final adecuado podría ser una barra de bajo contenido de carbono, como es una barra A36, que es justamente los materiales con los que trabajamos los metalmecánicos, o también de repente una barra corrugada, que se trabaja en el tema de construcción, una barra de mediano contenido de carbono. Tenemos lo que es el horno eléctrico y el horno cuchara. Y en el horno cuchara es donde se da el acrime, el toque final, donde se muestra rápidamente, donde se alinea rápidamente lo que tenemos en el acero líquido, con la receta, con lo que indica la norma. ¿Correcto? Luego del proceso del horno cuchara, pasa lo que es el tandis, lo que es la distribución para formar las palanquillas, que son una barra bastante gruesa de 15 por 15 centímetros, una barra bastante grande y gruesa. ¿Correcto? Y a partir de acá, ya en la calidad que se ha fabricado, vamos a poder proceder a producirlo en la planta de laminación, los distintos productos. Llámense barras cuadradas, barras redondas lisas, barras corrugadas, barras heligoidales, etcétera, a través de la planta de laminación. ¿Correcto? Pasamos a la siguiente lámina y en esta parte justamente lo que, el tema que nos interesa es la norma A36 y nos regimos básicamente bajo la norma ASTM A36, A36M versión 14. ¿Correcto? Que indica lo que son las barras que me indica lo que son justamente las barras y perfiles, llámense ángulos T cuadrados, platinas, redondos, la infinidad de productos que se tienen para el sector metalmecánico. ¿Qué es lo que se ve justamente en el horno? Las propiedades químicas, la composición química del acero. Que básicamente el porcentaje de carbono, .26%, el silicio 0.40% de silicio, fósforo 0.04 y azufre 0.05% de azufre. Acá lo más interesante es el porcentaje máximo de fósforo y azufre que deben tener estas barras y perfiles. ¿Por qué? Porque estos elementos químicos no son favorables para la soldabilidad del acero. ¿Correcto? Entonces acá sí se regula bastante esta parte del fósforo y el azufre. ¿Sí? Estos elementos químicos nos dan como consecuencia ¿Qué cosa? Las propiedades mecánicas. ¿Correcto? Dentro de las propiedades mecánicas para las barras y 30,36 nos indica que el límite de fluencia debe ser 25.3 kilogramos por milímetros cuadrados. La resistencia, la atracción, la fuerza máxima que va a soportar. El acero es de 40 kilogramos, 40.8 kilogramos por milímetro cuadrado y pueden tener un alargamiento del 15% a 20%. El peso va de acuerdo al diámetro del material. Ahora, ¿A qué le llamamos calidad de los productos? Llamamos calidad a un producto, al producto que va a cumplir distintos tipos de parámetros. Dentro de esos parámetros está la composición química, parámetros está las propiedades mecánicas, dentro de esos parámetros está el acabado superficial, dentro de esos parámetros está las tolerancias dimensionales y todo ese conjunto de parámetros conforma lo que es un producto de calidad. Basta que no cumpla alguno de estos parámetros, va a estar fuera de norma. El producto pues de repente puede ser muy bonito, muy brillosito, no excelente acabado, superficial, pero cuando de repente cuando vamos a cortar, oye, está más duro, oye, vamos a doblar, hacer una voluta, hacer un retorcido, está mucho más rígido. Ah, tiene una falla en la composición química, entonces no podemos decir que es un producto de calidad, ¿Sí? Y ahora sí pasamos a lo que es la hoja técnica, y dentro de la hoja técnica nosotros podemos observar que tenemos distintas características. Tenemos lo que es la descripción, las medidas disponibles, las certificaciones que tenemos, las certificaciones ISO que tenemos, y también tenemos lo que son las medidas disponibles y tolerancias, ¿Correcto? Eso es importante de tener una hoja técnica del producto. No solamente porque es un tema interesante, bonito, sino es que nos va a dar la descripción del producto, nos vamos a enterar de las medidas disponibles que va a tener este producto, las certificaciones con las que cuenta, las tolerancias, y también vamos a ver, a saber qué cosa, la procedencia del producto. Entonces, digámoslo así de otra forma, es el respaldo a la calidad del producto. Nos va a servir bastante esta información, porque muchas veces podemos ir a los distribuidores a incorporar cualquier producto, no sabemos la procedencia, no sabemos si cumple con las normas técnicas, que no solamente es el acabado superficial que solamente vemos, sino que también es, oye, las probabilidades mecánicas, la composición química, las dimensiones, ¿Correcto? Ustedes pueden descargar nuestras hojas técnicas de los distintos productos que tenemos para ustedes en www.ceroserequipa.com Ahí las pueden descargar, las pueden guardar en PDF, los amigos profesores, las pueden tener ahí activadas, y mandárselas a los alumnos, o si no, también si gustan, las pueden imprimir sin ninguna dificultad. ¿Correcto? ¿Qué características debe cumplir un buen producto? Debe cumplir normas nacionales e internacionales. Aceros Arequipa, una empresa que ya tiene 57 años instituidos, somos líderes en el mercado, somos la comunidad cirúrgica que más produce acá en el Perú, hemos expandido nuestras fronteras a distintas partes de Sudamérica, y de América también, y a eso nosotros le llamamos calidad y garantías. Somos una marca conocida, con que cumple con normas nacionales e internacionales. Nuestros productos son fáciles de trabajar, ¿Sí? Son soldables, flexibles y resistentes, con lo que está acostumbrado el carpintero metálico peruano, ¿Sí? Estamos con la mejor distribución en los distintos puntos de venta, en los distintos distribuidores, estamos cerca a su taller, tiene el respaldo y la garantía de Aceros Arequipa, tenemos, estamos conectados con ustedes a través del Facebook, estamos conectados a ustedes a través del YouTube, y así tenemos distintos medios de comunicación con ustedes, esa es la garantía y respaldo con la que cuenta Aceros Arequipa, es una marca conocida, y tenemos la mayor variedad de formas medias y espesores para la, toda la creatividad y necesidad que ustedes puedan tener. Y al trabajar con un buen producto de calidad, como la, como son los productos Aceros Arequipa, ténganlo por seguro que su trabajo va a ser mejor, van a tener menos dificultades en el proceso del tiempo, en la ejecución, distintos detalles importantes. El consejo es, al trabajar con un buen producto, tu trabajo final también va a ser muy bueno, y lo importante que es que por tu trabajo te van a conocer. Así es, estimado amigo Alan, eso era básicamente lo que yo quería decirles rápidamente a nuestros amigos, con esa introducción, te cedo nuevamente la, la batuta de esta capacitación. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Bien, continuando con la capacitación del día de hoy, vamos a ver cómo seleccionar adecuadamente un proceso de soldadura. Un punto importante, siempre cuando tengamos que, que, que seleccionar un proceso de soldadura, es ver el, ver el enfoque del costo, ¿no? Nosotros cuando normalmente vamos a hacer una fabricación, vamos a encontrar varias etapas, ¿no? Para poder realizar una junta soldada, ¿no? Como es el tema del habilitado, del armado, de las estructuras, el plegado de los, de los procesos de soldadura, lo primero que vamos a mirar es el tema de la eficiencia y el tema del ahorro, ¿no? Cada proceso de soldadura tiene sus puntos que tenemos que considerar para su elección, como son los, los costos de los materiales de aporte, como son los costos de las máquinas de soldar, como son los costos de la energía, las herramientas que vamos a trabajar, ¿no? Que son los costos directos, ¿no? De repente en el montaje también podríamos considerar algunos puntos adicionales, es por eso el primer enfoque que tenemos que saber es el tema de los costos, es por eso siempre es importante, ¿no? Eh realizar un listado de todas las cosas que vamos a necesitar para nuestros proyectos, ese es el punto importante, uno, para poder seleccionar un proceso de soldadura, es el enfoque del costo. Otras consideraciones básicas, ¿no? Otro punto importante es la eficiencia del proceso de soldadura, ¿no? Cada proceso de soldadura tiene una eficiencia de soldadura. Ven ahí la imagen, ¿no? Que el soldador está soldando una estructura ahí, ¿no? La eficiencia es la relación del metal depositado con el peso de los electrodos requeridos. Ese es el tema de la eficiencia, ¿no? Cada proceso de soldadura tiene eficiencia de de deposición distinta. Por ejemplo, ahí en la imagen podemos observar que están soldando con electrorevestido manual. Por ejemplo, la eficiencia con este proceso de soldadura es un sesenta, setenta por ciento. ¿Qué quiere decir? Que por cada seiscientos, setecientos gramos que que vamos a comprar va a quedar en el en el metal solidificado, va a quedar en el metal base. El resto se va en colillas, escoria, se va en pérdidas. Es por eso que esta eficiencia, si yo quiero que no baje por debajo del cincuenta por ciento, ahí la mejor recomendación siempre cuando vamos a soldar en campo, ¿no? Es que las colillas lleguen a una pulgada. Esa es una mejor recomendación, ¿no? Otro ejemplo, cuando estamos soldando con alambre sólido, con proceso MIGMAC, ¿no? Del kilo que compran, novecientos gramos quedan en la plancha, en el metal depositado, en el metal solidificado, ¿no? Ven la diferencia con el electrorevestido manual y proceso MIGMAC, ¿no? Ven ahí que que el proceso MIGMAC vamos a tener mayor eficiencia. Otro punto a considerar para poder seleccionar un proceso de soldadura es la penetración de la junta. No tenemos que ver qué dicen, qué dicen en los en los alcances técnicos, tenemos que ver qué dicen los planos de fabricación, ¿no? Hay que ver realmente qué es lo que vamos a soldar, ¿no? Qué tipo de junta tengo que soldar en campo, ¿no? Qué espesores mínimos tengo, qué espesores máximos, ¿no? Si quieren uniformidad, calidad en la raíz, ¿no? Por ejemplo, esta tubería que ustedes ven ahí en la imagen, es una tubería, es un spool, ¿no? Que tiene una penetración completa, ¿no? De repente en campo, en producción, se me presente una junta en T, ¿no? Donde vamos a requerir una junta de penetración parcial, ¿no? Es por eso es importante que para cada aplicación es importante poder seleccionar un proceso óptimo, ¿no? Por ejemplo, en esta aplicación podemos realizar tranquilamente con proceso T, ¿no? Con un aporte resistente S6 y un diámetro de alambre 2.4, ¿no? También yo puedo soldar con el electrodo revestido manual con un aporte ideal, ¿no? Para pases raíz, como son los electrodos celulósicos, ¿no? Ahí podría considerar un electrodo 6010, ¿no? Otro punto importante es ver si en campo tengo esa facilidad, ¿no? Esa facilidad para poder rotar o girar la pieza o la estructura, ¿no? Hay que ver qué tan eficaz es el proceso de soldadura para poder realizar una mejor elección. Inclusive hasta puedo combinar procesos de soldadura en producción. Otro punto a considerar para poder seleccionar un proceso de soldadura es el tema de la soldadura fuera de posición. No lo posible, debemos de seleccionar el proceso de soldadura que suele todas las posiciones, ¿no? Sabemos que no todos los consumibles, de igual manera, pueden trabajar en toda posición, ¿no? Por ejemplo, un 6013. En 6013 yo no lo puedo trabajar en un vertical ascendente o un sobrecabeza. De igual manera, un electrodo de hierro en polvo, un 7024. Yo no lo puedo trabajar en posiciones forzadas, ¿no? Ese es otro punto a considerar. Hay que ver también si cuento con el personal calificado, ¿no? Para poder trabajar con el proceso seleccionado, ¿no? En campo vamos a ver distintos, distintos soldadores muy buenos soldando un proceso de soldadura o soldando soldando electrodo o soldando proceso TIC. Ese es otro punto que tenemos que considerar para poder seleccionar un proceso de soldadura. La velocidad de avance también es otro punto a considerar, ¿no? La velocidad de avance es el desplazamiento de un soldador, ¿no? En un tiempo determinado. Por ejemplo, cuando uno suelda con electrodo revestido manual, más o menos vamos a alcanzar una velocidad de avance entre 5 a 7 centímetros por minuto. A diferencia de un proceso con proceso MIG-MAC, vamos a llegar entre 9 a 12 centímetros por minuto, ¿no? Que dependiendo de la posición, ¿no? Con procesos automáticos puedo tranquilamente llegar a soldar más o menos tramos de medio metro, un metro. ¿No? A mayor espesor tenemos que ir aumentando el diámetro del electrodo. Otro punto importante es el tema del de los requisitos de calidad. ¿No? Hay que ver hay que ver si el material si el proceso me permite dejar un buen un buen acabado. ¿No? El material a ese soldado también es otro punto a considerar. Bueno, acá los procesos en general pueden soldar casi todos los materiales, ¿no? Todos los materiales pueden soldar como el acero al carbono, un acero inoxidable, ¿no? Por ejemplo, las fundiciones solamente puedo soldar con electrodo revestido manual para para algunas reparaciones puntuales, ¿no? Por eso es importante siempre asegurarse con qué tipo de metal base van a soldar, ¿no? Ustedes saben que hay distintas formas de identificar mi material base, ¿no? Como son el tema de los certificados de calidad, ¿no? O hacer un análisis químico para ver la composición química de mi metal base, ¿no? O puedo realizar un ensayo de tracción para ver las propiedades mecánicas del metal base, ¿no? Por otro lado, también es importante siempre determinar que el material cumpla con los requerimientos definidos en el proyecto, ¿no? Otro punto importante es acá el tema del de la soldadura, ¿dónde vamos a soldar? Si es una soldadura en taller o una soldadura en campo, por ejemplo, ahí ustedes pueden ver en la imagen una soldadura en taller, ven ahí que soldador tiene todas las comodidades para hacer una junta de calidad, ¿no? En taller vamos a tener todas las facilidades de poder rotar, tirar la estructura, ¿no? En taller contamos con todas las herramientas y accesorios a la mano, a diferencia de de un trabajo de montaje, tenemos que considerar, ¿no? Normalmente en campo, en obra, nos vamos a encontrar con distintos tipos de juntas, ¿no? En las conexiones, ¿no? En campo, ustedes van a ver que en campo no, no voy a tener mucha facilidad para poder rotar o girar la la estructura, el componente, ¿no? Es otro punto a a considerar en campo, ¿no? En campo no hay mucha facilidad, no hay mucha comodidad, por lo tanto, en campo los soldadores tienen que tener mayor habilidad, ¿no? En campo también en sitios puntuales tenemos que cubrir mi zona de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en campo otro punto importante es el tema de de mi máquina, ¿no? Hay que hay que considerar una máquina bastante ligera, bastante portátil, ¿no? A diferencia de un trabajo en taller, por ejemplo, un trabajo en taller lo puedo realizar con un equipo de trescientos cincuenta y cuatrocientos amperios, esa es la gran diferencia, ¿no? En campo hay que ver el tema, pues, si hay caídas de tensión también, es otro punto importante. Normalmente en campo cuando tengo mi equipo, mi máquina de solar y extendemos mucho los cables, ¿no? O no estoy con el diámetro adecuado o se me presenta algunas caídas de tensión, ¿no? Por eso es importante, es importante ahí seleccionar el equipo adecuado y correcto también, ¿no? Esa es la gran diferencia, es no solo en taller y un trabajo en montaje. Estos son los procesos de soldadura normalmente relacionados en metano mecánica liviana, que es el electrodo revestido manual. Ustedes saben que el equipo es relativamente simple, es bastante portátil y económico, ¿no? Normalmente con electrodo revestido manual. En general yo puedo soldar trabajos de en taller, puedo hacer un trabajo en campo, ¿no? En un jornal de trabajo puedo llegar a utilizar más o menos de entre tres a cinco kilos de electrodos, ¿no? Por parte del soldador normalmente con este proceso de soldadura requiere de una mayor habilidad, ¿no? Este proceso de soldadura también nos permite poder trabajarlo en toda posición, ¿no? Con este proceso de soldadura yo puedo soldar cualquier espesor de plancha, ¿no? Es un proceso con una tasa de deposición baja, pero con bastante ligero, bastante portátil, es un proceso bastante económico. Otro proceso relacionado en metano mecánica liviana es el proceso GEMAO, el proceso MIGMAC, ¿no? Una de las ventajas de este proceso de soldadura es que tiene mejor acabado, no te dejes escoria. En general para soldar con este proceso de soldadura se recomienda para espesores menores a diez, a doce milímetros, ¿no? Este proceso igual me permite trabajar en toda posición. Un jornal de trabajo más o menos con este proceso de soldadura, los soldadores pueden llegar a soldar entre ocho a doce kilos, ¿no? Dependiendo de la posición, no es igual a soldar en plano, en vertical, ¿no? Este proceso de soldadura requiere de un gas de protección, ¿no? En general este proceso me permite trabajar en en toda posición de soldadura, ven ustedes ahí las imágenes del cordón de soldadura en vertical ascendente, en vertical descendente, en un filete horizontal y en posición plana, ¿no? Otro proceso de soldadura relacionado de metal mecánica liviana es el proceso TIC. Ustedes saben que el proceso TIC tiene mejor apariencia, tiene mejor mejor acabado, es ideal para para pases de raíz, ¿no? Es una soldadura de alta calidad y de alta precisión. No puedo soldar materiales inoxidables, materiales de aluminio, ¿no? Para espesores delgados, tuberías en diámetros menores, ¿no? Un punto importante ahí. Este proceso de soldadura requiere de un gas de protección de argón. Otro punto importante siempre acá es la importancia del control de calidad. Tenemos que elegir el proceso de soldadura adecuado. Según la imagen, por ejemplo, según esta imagen, este tipo de estructura fácilmente lo puedo soldar con electrodo revestido y con alambre MIG-MAC. Otro punto importante es ver el equipamiento óptimo, ¿no? De nada nos sirve tener soldadores certificados si no tenemos, pues, el equipo adecuado, ¿no? Se podría presentar algunas fallas en los frentes de trabajo. Otro punto a considerar es seleccionar las herramientas adecuadas, ¿no? Es importante siempre seleccionar las herramientas auxiliares como el esmeril, los discos, las escuadras, ¿no? Las prensas. Es un punto importante para hacer un buen trabajo en soldadura. Siempre es importante revisar los los planos de de fabricación, ¿no? Los procedimientos de soldadura, ¿no? Es importante siempre que que las medidas finales del componente estén dentro de de las de las tolerancias definidas en el plano de fabricación, ¿no? Un procedimiento de soldadura vamos a encontrar todas las variables, todas las variables que va a usar el soldador, ¿no? Como es el tema del voltaje, amperaje, la técnica, ¿no? Otro punto importante es el el tema del habilitado, el habilitado, la preparación de las juntas, ¿no? Considerar siempre las las dimensiones, las dimensiones, las medidas, las tolerancias, ¿no? Contar con el personal calificado que nos pueda asegurar que las soldaduras en campo estén libres de cualquier discontinuidad, de cualquier imperfección, ¿no? En soldadura podemos calificar a a los apuntaladores, a los soldadores y a los operadores de soldadura, ¿no? Inclusive, para algunos proyectos específicos, también se ha calificado a a los esmeriladores, ¿no? Eso sí, bajo los estándares y validados por por la empresa, ¿no? Por ejemplo, dentro del del armado, de las estructuras, también tenemos que ir tenemos que ir apuntalando, ¿no? En esta en ese caso se tiene que certificar a los a los armadores, ¿no? Que normalmente se califica a los a los armadores como apuntaladores. Es importante siempre revisar los los dispositivos de alineación, exactitud, el tema de las dimensiones. Importante siempre tener el almacenamiento del material de aporte, por ejemplo, un 7018, si tenemos un electrode expuesto al intemperie por más de dos horas, nos va a generar muchas porosidades en el metal depositado, ¿no? En almacenamiento debe ser un ambiente bastante seco para poder almacenar los los materiales de aporte. Siempre es importante revisar los cordones de soldadura, el tema de la longitud y los tamaños de soldadura, ¿no? Recordemos siempre un punto acá que el primer control de calidad es el soldador, ¿no? Antes, durante, si después de de una unión soldada, ¿no? Por eso acá siempre el soldador tiene que saber, tiene que saber reconocer todas las fallas o o discontinuidades que se pueden presentar en un trabajo de soldadura. Siempre a los soldadores es revisar siempre la la limpieza entre pases de cada cordón depositado. Estas son algunas aplicaciones en en metal mecánica liviana. Por ejemplo, las soldaduras de carpintería metálica. Todo lo que es puertas. Barandas. ¿No? Algunos datos generales, ¿no? Para la fabricación de la carpintería metálica. Siempre los materiales relacionados para este tipo de trabajo es el ACTMA 36, el A5-72 grado 50, ¿no? Para este tipo de trabajo yo puedo soldar con este proceso, el electrorevestido manual. Para este tipo de trabajo sabemos que se recomienda un aporte de clasificación S6011 de diámetro de un octavo, ¿no? Y estos son los productos que nosotros tenemos para estos tipos de trabajo, ¿no? Que es el punto azul y es el facilito, ¿no? El punto azul, ustedes lo conocen, que es un producto con altos valores mecánicos, de alta resistencia, y el facilito, que es un producto que es el hermano del punto azul, que es para trabajos de lámina delgadas, tiene buen encendido, buen rescendido. Otra aplicación en metal mecánica liviana es las soldaduras de carrocerías, ¿no? Todo lo que es plataformas, camabajas, ¿no? Estos son los los principales materiales que vamos a encontrar dentro de esta fabricación, que es el A36. Para este tipo de trabajo yo puedo soldar con electrorevestido manual, que podría trabajarlo con un sesenta once y un setenta dieciocho de un octavo, ¿no? Si tengo un trabajo en serie, la mejor opción acá es el proceso MIG, MIG-MAC, se recomienda acá un un diámetro de uno punto cero, ¿no? Con un gas mezcla ochenta veinte, el código de referencia para el tema de la calificación sería el AWS de uno punto uno en su última edición dos mil veinte. Y para ese tipo de trabajo se recomiendan máquinas de doscientos amperios o máquinas de doscientos cincuenta y trescientos amperios para soldar MIG-MAC. Otro tipo de trabajo se inventa la mecánica liviana es la soldadura de los de los tijerales, de los coliseos, ¿no? De los de las universidades, de los institutos, de los techos, todo lo que es este tipo de trabajo, los materiales bases que vamos a encontrar para este tipo de trabajo es el A treinta y seis y el A cinco siete dobraba cincuenta. Para ese tipo de trabajo, de igual manera, lo puedo soldar con electrorevestido, electrodo sesenta once y setenta dieciocho de un octavo, y también lo puedo soldar si tengo trabajos en serie, un proceso semautomático, como el alambre MIG-MAC. Se recomienda cada un diámetro de uno punto cero, ¿no? Dependiendo de los espesores, ¿no? El código de referencia, de igual manera, para ese tipo de trabajo, es el AWS de uno punto uno, ¿no? Y para este tipo de trabajo, de igual manera, se recomienda si si voy a soldar con electrorevestido, se recomienda máquinas de doscientos amperios, y si voy a soldar con con el proceso MIG-MAC, se recomienda máquinas de de trescientos amperios, trescientos cincuenta amperios. Este es el otro tipo de de trabajo de metal mecánica liviana, que es la soldadura de barandas, ¿no? Muy usado también en en la industria, el tema de la fabricación de de las barandas, que es de material de acero inoxidable. Normalmente estos estas tuberías es el tienen como clasificación en la CTMA dos cuarenta, tipo tres cero tres, tres cero cuatro. Para ese tipo de trabajo, la la mejor opción acá es el proceso TIC, ¿no? Acá se recomienda el materiales de aporte de calidad tres cero ocho, ¿no? De un dieciséis o dos punto cuatro, eso va a depender de la habilidad de soldador, ¿no? Y para ese tipo de trabajo, nos podríamos apegar al AWS de uno punto seis, que es para la fabricación de estructuras en aceros inoxidables. Importante siempre seleccionar una máquina que sea ideal para soldar TIC. Otro tipo de trabajo en metal mecánica liviana es el los tanques cisternas, ¿no? Acá este los materiales más recurrentes para para este tipo de trabajo es el A treinta y seis o el cinco siete dos grado cincuenta. De igual manera, yo lo puedo soldar con electrodo revestido manual. Estos son los aportes que es el sesenta once y el setenta dieciocho de un octavo, que son los diámetros recomendados por ese tipo de trabajo. Y si tengo igual, de igual manera, ¿no? Si tengo tanques en en serie, acá la mejor opción es el alambre MIG-MAC. Se recomienda diámetros de uno punto cero con el gas mezcla ochenta veinte y el código de referencia para este tipo de trabajo es el código ASME. ASME sesión nueve en su última edición dos mil diecinueve, ¿no? De igual manera, hay que considerar equipos, máquinas que sean ideales para soldar electrodo y máquinas de igual manera para soldar con procesos MIG-MAC. El tema de las de los fierros corrugados también es otro otro punto importante, ¿no? Por ejemplo, acá el el material, el seis quince, ¿no? Este es el material, el seis quince grados sesenta y el STM siete cero seis grados sesenta, ¿no? Por ejemplo, acá, en la soldadura de fierros corrugados, ¿no? Siempre se recomienda soldar con electrodos de mayor resistencia que el metal base, ¿no? Para poder garantizar la unión soldada, ¿no? Acá los tipos de junta en lo que es la soldadura de fierros corrugados, los tipos de juntas que se pueden presentar en campo normalmente son juntas a tope o juntas en traslape, ¿no? Acá sí van a encontrar la soldadura de barras con barras, barras de una pulgada, o pueden soldar barras con, de repente, con A36, ¿no? Dependiendo del diámetro de la barra en la construcción, se recomienda realizar siempre un biselado, un ranurado siempre a los, a las barras de construcción, si es uniones a tope, ¿no? Por ejemplo, acá, el material, que hay que tener algunas consideraciones, ¿no? Algunos cuidados para la, para soldarlos, es el ACTM seis quince grados sesenta, ¿no? Normalmente este material hay que tener algunas consideraciones, acá normalmente hay que hacer un precalentamiento, hay que controlar la temperatura de, de interpase, ¿no? Hay que hacer una limpieza bastante rigurosa, rigurosa entre pase y pase, ¿no? Hay que también controlar el, el enfriamiento lento, ¿no? Normalmente acá, cuando uno califica un, un procedimiento en este, en este material de seis quince grados sesenta, inclusive el código, te pide realizar ensayos de dureza, ensayos de, de macrografía, ¿no? Ensayos de, de fractura, ¿no? Porque un punto importante siempre en este seis quince grados sesenta, ¿no? Eh, no vayan a hacer que, que, eh, en campo, ¿no? Por ahí vayan a, a, a soldar, pues, sin ninguna experiencia, ¿no? Con un electrodo sesenta once, ¿no? Para este material, sí, siempre se recomienda aportes de la serie noventa dieciocho, un material de alta resistencia, que es para soldar de seis quince grados sesenta. En cambio, el material de fase y soldabilidad, en estas barras de construcción, es el, el ACTMA siete cero seis grados sesenta, ese es un material bastante soldable, acá se recomienda electrodos de bajo hidrógeno, normalmente de un octavo o de cinco treinta y dos, dependiendo de la barra de la construcción, que puede ser de media, de cinco octavos, o de una pulgada, ¿no? Esa es la gran diferencia del seis quince y el siete cero seis grados sesenta. Amigo, Alan. Sí, perdón. Una, una, una pequeña aclaración. Eh, sobre este punto importante, y saludo para todos nuestros amigos, de la Nuestro Amigo de Cusco, del Instituto del CETRO, eh, pues, están los alumnos, y justamente a colación de ellos, ellos me esperaron, nos hacen esta pregunta, y aprovechaba este momento que estás hablando de la soldabilidad de los tierros corrugados, o las barras corrugadas, ¿no? El A seis quince, el ASTM A seis quince, es la barra corrugada convencional que todos tenemos en las columnas y las vigas de nuestras casas, ¿no? Y como tú bien has dicho, no solamente se suelda con un sesenta once, o sesenta doce, sesenta trece, ¿no? Que es el que que conocemos comúnmente, ¿no? Y el que encontramos en cualquier batería, cualquier depósito de materiales, ¿no? Entonces, las estructuras que están en las columnas y en las vigas de nuestra casa, es el esqueleto, y si nosotros de repente por ahí la soldamos, vamos a instalar una puerta o un portón, de repente, y por asegurarnos de que quede firme el marco, y la hoja no se desfuele, picamos la columna, picamos la viga muchas veces, y soldamos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo en ese momento? Estamos generando una fisura, una grieta, un punto débil en la estructura de nuestra casa. Y algo interesante, amigo Alan, que tú has mencionado, son los electrodos para su poder soldar, si es que fuese muy necesario soldarlo, es el E ochenta dieciocho, y el E noventa dieciocho, y estos electrodos no se encuentran en las baterías, no son, no son comunes, prácticamente, entonces, la recomendación de hacerlos a Riquipa como fabricantes, que no las suelden. Es otro caso, en las barras corrugadas, ustedes pueden ver la ASTM A setecientos seis, que normalmente se fabrica bajo pedido para las grandes edificaciones, o las grandes obras, ¿no? Como son, que les digo, puentes, edificaciones, represas, de ese tipo, donde ustedes pueden ver esas imágenes, lo que se están soldando ahí, son unos pilotes de barras corrugadas de una pulgada, y los hunchos, o los estribos circulares, son de barra de media, todas ellas con ASTM A setecientos seis, ¿no? Esa es una pequeña aclaración, estimado amigo Ala, y nada, y estamos atentos para el tema del concurso, chicos, continúen en línea, ya viene el sorteo. Muchas gracias, Alan, disculpa la intervención y la aclaración. No te preocupes, Carlos, sí, 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 exactamente, ¿no? Estas, esta clasificación, los materiales de aporte de acuerdo a las, a las recomendaciones del código de, de fabricación, ¿no? Les comentaba que el siete cero seis grado sesenta, que es el material más soldable, ¿no? En campo, se recomienda, según el código, aportes de bajo hidrógeno, ¿no? Que se refería al aporte del ochenta dieciocho. Yo sé que en campo, en algunas ocasiones, algunos lo sueldan con el setenta dieciocho, ¿no? Como mínimo, podemos soldar con un electrodo de clasificación de setenta dieciocho, ¿no? Pero la norma te recomienda soldar con aporte de la siete ochenta, para siete cero seis grados sesenta. Otra aplicación en, en metal mecánica liviana, es la soldadura de mototaxis, ¿no? Para ese tipo de trabajo, de igual manera, el proceso, el proceso, el metal base, lo que es tubos, tubos redondos, tubos cuadrados, es el acetema quinientos, para ese tipo de trabajo, se recomienda, si es una fabricación en serie, ¿no? Se recomienda el, el alambre sólido, ¿no? De diámetro, eh, R setenta seis, de cero punto ocho, ¿no? Y para trabajo de, de mantenimiento, ¿no? Se recomienda, eh, electrodos, el sesenta once, setenta dieciocho de un octavo, ¿no? Muy usado en la, en la industria, ¿no? Lo que es la soldadura de mototaxis, toda la soldadura de mantenimiento. El código de referencia, de igual manera, es el AWS de uno punto uno, en su última edición, dos mil veinte, ¿no? Ahí están los equipos, las opciones que tenemos para soldar, electrodo, y con proceso micmac. Otra aplicación en metal mecánica liviana, es la soldadura de los equipos de los, de gimnasio, ¿no? Todo lo que es fabricación de estructuras, equipos de gimnasio, vamos a encontrar estos, estos materiales, el ACTM a quinientos, para ese tipo de trabajo, de igual manera, yo lo puedo soldar con, con electrodo revestido, con el sesenta once y setenta dieciocho, y también lo puedo soldar con alambre micmac, ¿no? De diámetro de uno punto cero, ¿no? Se recomienda para ese tipo de trabajo, un gas mezcla del ochenta veinte, ¿no? El código de referencia es el AWS de uno punto uno, que es para la fabricación de, de estructuras. Punto importante siempre, en el tema de, de los pasos para lograr una junta soldada exitosa, es, siempre es elegir el, el proceso de soldadura óptimo, es seleccionar siempre los, los equipamientos adecuados y los adquisorios correctos. Siempre es importante conservarlos y mantener el buen almacenamiento de los materiales de aporte, ¿no? Seleccionar siempre el metal de aporte de acuerdo a las, a las propiedades de, del metal base. Ahora les voy a presentar el nuevo producto fabricado por, por Soldexa. Bien. Hemos hecho el lanzamiento de la nueva marca Electrodo Premium, que se llama Electrodo Nazca. Les voy a mostrar el video, para que puedan conocer el producto. Hablan las leyendas sobre una cultura milenaria, capaz de crear sistemas que sobrevivan a las pruebas del tiempo. Ejemplo de ingenio y creatividad peruano, que hasta el día de hoy, nos maravilla y llena de orgullo. Es por eso que hoy, inspirados por nuestra propia cultura. Lanzamos Nazca. Electrodos, producidos en Perú. Hechos para resistir el paso del tiempo y las condiciones más extremas. Como nuestros antepasados, buscamos dejar nuestra huella en el mundo. Nazca. Una marca de Soldexa, con el soporte del líder mundial ESAP. Visita soldexa.com slash Nazca y déjate sorprender por los nuevos electrodos Nazca. Bien, ustedes se preguntarán por qué el nombre Nazca, ¿no? Bueno, habían varias, varias opciones, ¿no? El problema es que ya estaban registrados, ¿no? Pero el nombre Nazca, el nombre Nazca nace a partir de una encuesta, de un estudio que se hizo a los soldadores, a los supervisores, ¿no? Y a todo el personal ligado al rubro de la soldadura, ¿no? Y lo que más resaltó en esa encuesta que se hizo al, al personal, es que querían un producto cien por ciento peruano, ¿no? Y justo el nombre Nazca, Nazca porque sabemos que que es un lugar representativo en el Perú, ¿no? Y que es conocido internacionalmente, ¿no? Nazca porque es símbolo de, de, de orgullo, tecnología, precisión, ¿no? Porque representa, el nombre Nazca representa durabilidad, ¿no? Ya que Nazca muestra nuestras líneas perfectas, ¿no? Que se ha mantenido por más de dos mil años, ¿no? Y justo el nombre Nazca cayó preciso para la compañía, ¿no? Es por eso que ese es el nuevo electrodo premium fabricado por Sollexa de la marca Nazca, ¿no? Que es un producto ideal para todas las industrias, este nuevo producto ya lo hemos probado en el mercado, en los distintos sectores, ¿no? Y el producto presenta muy buenas características de, de soldabilidad, ¿no? Este producto cumple con todas las, los estándares internacionales de fabricación como, como el AWS. ¿Quiénes respaldan? Nazca, ¿no? El nuevo producto Nazca es, es, es respaldado por la empresa Sollexa. Ustedes nos conocen, a la compañía, tenemos más de 60 años brindando soluciones en soldadura, ¿no? Somos la única planta de electrodos en el Perú, la planta se encuentra en Lurín, ¿no? Ustedes saben que siempre Sollexa se ha caracterizado en, en dar soporte, en dar post-venta a los clientes, tenemos cuatro centros de entrenamiento en todo el Perú, todos con certificaciones ATFs, otorgados por la WS, también, también este, este producto Nazca es soportado por la marca SAC, que es líder mundial en soldadura y en equipamientos, ¿no? Ellos tienen más de 106 años, ¿no? Nosotros vamos a seguir dando soporte, post-venta, capacitación a todos nuestros clientes que, que están con nosotros, ¿no? Esta es la presentación del nuevo producto, que viene en cajas de 25 kilos, que va a ser para toda la línea de, de electrodos convencionales, ven ahí el, el, el diseño, con la línea de Nazca, ven las latas de 5 kilos, que vas, que vas, que es para la línea de soldaduras especiales, ¿no? El producto, el producto, el nombre o la, o la nomenclatura será la siguiente, ¿no? Que consta de, del nombre comercial, que va a ser Nazca, de un prefijo, plus, y la especificación y la clasificación, ¿no? Este es el nuevo producto fabricado por Sollexa, para todas las industrias, tenemos los productos, este es la familia, estos son los materiales, para soldar, aceros al carbono, esta es la familia de los electrodos celulósicos, tenemos el Nazca plus 6010, que es ideal para trabajos de tubería, para trabajos de tanques, tenemos el Nazca plus 6011, que es un electrodo celulósico para la fabricación de estructuras, tenemos el Nazca plus 6013, que es un electrodo rutílico, para fabricación de estructuras, y los electrodos de bajo hidrógeno, que es el Nazca plus 7018, y el Nazca plus 8018, esta es la presentación, el diseño, de estos electrodos, y vamos a fabricar, en todos estos diámetros, ¿no? Desde un 16, hasta electrodos de, de un cuarto, y va, va a venir en cajas de 25 kilos. Le voy a mostrar este, este video. Le voy a, le quiero mostrar este video. Unos, unos segundos, por favor. Por ejemplo, ahí ustedes ven, ahí, eh, es un video de un colega, Raúl Castillo de Trujillo, nos facilitó este video. Por ejemplo, ahí está realizando una demostración, con el nuevo producto Nazca plus 6011. Este electrodo, es un celulósico de alta penetración, ahí lo está soldando en un filete horizontal. No es importante siempre trabajar con los parámetros recomendados por el fabricante. Por ejemplo, este electrodo de 6011, trabaja de 90 amperios, hasta 120 amperios. Este producto, ahí está trabajando con 100 amperios. De igual manera, lo hemos trabajado a 120 amperios, y el producto presenta muy buenas características. De solabilidad, es un electrodo que, que no se quema, por ninguna manera. Ven ahí la apariencia, el cordón. El producto tiene muy buen acabado. Este es el electrodo 6011. Este es el segundo video. Acá, el colega, el colega va a realizar una demostración en, en un filete vertical ascendente. Ahí ustedes pueden ver ahí, bueno, el colega ahí está haciendo una demostración en, en un filete horizontal, con el producto Nazca Pro 7018 de un octavo. El producto en sí tiene buen encendido, buen rescendido. Ven ustedes la apariencia, muy buen acabado. Muy buen acabado. Siempre, como recomendación en vertical ascendente, siempre se recomienda, eh, la oscilación que le den desde el inicio hasta el final, tiene que ser bastante parejo y uniforme. Siempre demorarse en las esquinas para, para evitar las acabaciones, las mordeduras. Es un producto con buenas características de solabilidad. Ese es el Nazca Pro 7018 de un octavo. En vertical ascendente, ¿no? Esta es la familia de, la familia parasolar, aceros inoxidables, sosteníticos. Ahí tenemos el 308.